7.500, 500, 7.500, oferta y vendido a 7.500 y medio, 7.500 7.500, 500, 1 7.500, 500, va y vendido 2 7.500, pesos, 520 Nadie más, 7.500 y fue Muy buena la tornera, eh 7.000 pesos, 7.000 oferta y vendido a 7.000 y bien, 7.000 7.000 pesos, 7.000 y va 7.000 pesos, 7.000 y una, 7.002 7.000 pesos, 7.000 y fue Nadie más, 7.000 y fue 7.000 y José Quintana 8887, 6887, Yvan Menida, 6887, Yvan, 60 barra 90 días, 6800, 801, 802, 6800, 820, 50, 70, 900, 920, 50, 70, 7000, 720, 50, 70, 100, 120, gracias, 100 allá, 7100, 1, 102, 7100, y fue José Quintana, 7100, 7000 pesos, 7.020, 50, 70, 100 120, 50, 70 220, 50, 70 250 en frente, 7, 250 50 y va, 7, 250 1, 2, 52, 7, 250 y fueron José Quintana 7, 6, 9, 6, 8, vale para virla 6.500, 500, 6.500 oferta y vendía a la ternera, 6.500 y medio 6.500, 6.500, 6.500 y va 6.500, 5.500 va a 1 6.500, 5.500 va a ir 6.500 y fue ¿Fan 20? No 500, 1, 2, 500 y fue 10 y medio 6.500, 5.500 1, 2, 6.500 5.500 y fue Muchas gracias José, 6.500 pesos 50, 70, 100, 120, 50, 70 200, 220, 250 270, 200 320 no 3, 5, 2, 3, 100 y fue ¿No la querés 300? 2, 70 Claudio Gorri, 2, 70 200, 200, oferta y vendía a van 6, 2, 200, 200 y van vendía 6, 200, 220, 50, 70 300, 300, 3, 20, 50, 70, 400, 4, 20, 50, 70, 6, 500, 520, 50, 70, 600, gracias 570, 1, 2, 570 y fue Claudio Gorri llevó adelante 5, 800, 5, 800, 5, 800, 5, 800, gracias 5, 800, 800 va 1, 5, 800, 800 va 2, 5, 800, Luchi 20 No, 5, 800, 1, 2, 5, 800 y fue Fidel llevó 5, 800, gracias ¿Qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Por dónde debería valer 5, 800? Lo menos 5, 800 No menos ¡No menos que eso! 5, 800 ¿vale? Para abrirla ¿Hay 5, 800? ¿Hay 5, 8? 7 ¿Eso es 7? 5, 7, 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 7